Eso desde muy pequeño, eso es lo que yo quería, jugar al fútbol, lo que me hacía feliz. Siempre quería estar dentro de una cancha. ¿Cómo es tu proyección de cara al futuro? ¿De dónde te ves de aquí a unos añitos? ¿Cuál es ese proyecto, ese objetivo que tenés para tu vida futbolística, para tu carrera? Que traje mucho, que las cosas se dan por sí solas. ¿Qué pasó en el sudamericano, panita? Contame vos desde tu punto de vista. Lo más bonito, ver a mi madre orgullosa, eso es lo más bonito que me ha dado. Siempre era mi madre así feliz conmigo. Aprovecho desde ya para darle la bienvenida aquí al canal, al panita Julayber. Mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Lleguen mensajes, lleguen mensajes de felicitación y yo, ¿qué pasó cuando veo el nombre? Julayber Mosquera, convocado. Así fue la primera convocatoria tuya, saliste de un partido y de repente viste tu nombre ahí, convocado. ¿No te la creías? ¿Parecía un sueño o qué? Me la creía, ¿no? Contarle un poquito a la gente, o sea, vos sos muy joven, realmente tenés apenas 17 añitos, estás digamos creciendo todavía, se puede decir que estás terminando etapa de adolescente. Pero, ¿desde cuándo viste vos una posibilidad en esto del fútbol para tu vida? ¿Cuándo lo consideraste ya como algo serio, como que ya no era simplemente un hobby, sino que ya se iba a convertir en tu modo de vida? No, eso desde muy pequeño, eso era lo que yo quería, jugar al fútbol, lo que me hacía feliz. Siempre quería estar dentro de una cancha. Y sí, pues, empecé a jugar fútbol desde los 5 años. Ahí en la escuelita Bayón Urabá, apartado, nacional. Sí. Y ya a los 11 años, fueron las peorías, las inferiores de acá, de Medellín, de nacional. Me vieron, vieron que me fue a probar y pues quedé, duré 4 años en el Atlético Nacional, en las inferiores. Guau. 4 años. Y de ahí de hacer el salto ahora, al Rojo FC, ¿dónde estás? Bien, yo, a Rojo FC. Para la gente que de pronto no conoce mucho el fútbol allá en Antioquia, en Colombia, que estamos acá en el exterior, Rojo FC vendría siendo que un equipo que después da el salto a qué? A segunda división, a primera división. Sí, señora, sí. Sí, es un filial de pronto de alguna otra cantera. No, no, no. Ya directamente ellos tienen su cupo. Sí, ya directamente lo tenemos. Ah, excelente, excelente. No conocía, no conocía eso. Qué excelente. Y cuando hablabas de que te van a ver hasta allá, es apartado, Urabá. ¿Vos sos nacido directamente allí? ¿Creciste toda tu vida allí? Urabá, sí, siempre. Bueno, tierra que ha dado buenos futbolistas, ¿no? Para la historia de la selección. Sí, sí. Por esas zonas son cuadrados, el mismo Zúñiga. Eso. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son tus ídolos en el fútbol colombiano? ¿En el fútbol colombiano? Sí. No, cuadrado. ¿Cuadra, cuadra? Sí, siempre. Me imagino que él es, digamos, como el máximo exponente de fútbol para ustedes allá, ¿no? Sí. Él es de Naikocli prácticamente, pero siempre jugó allá en apartado. Claro, él empezó jugando en Atlético Urabá, de hecho. Su carrera empieza ahí antes de irse al Medellín. Eso. Epa, excelente. Excelente, excelente, mi hermanito. Y yo quería saber, por ejemplo, vos, ¿qué pensás ahora que te ves ya a las puertas, pues? O sea, ya jugaste con la selección, ya estás en rojo FC a las puertas de pronto también de poder debutar a nivel profesional en el fútbol colombiano. O sea, tu carrera va notablemente en una línea ascendente. ¿Cómo es tu proyección de cara al futuro? ¿De dónde te ves de aquí a unos añitos? ¿Cuál es ese proyecto, ese objetivo que tenés para tu vida futbolística, para tu carrera? Sí, pues, lo primero es seguir trabajando porque estamos jóvenes, ¿cierto? Y, pues, yo me voy jugando en Europa. ¿En Europa? Epa, bien. ¿En qué equipo te gustaría jugar? ¿En qué equipo te gustaría jugar? ¿En el Porto? ¿Vos te dejes en el Porto? Oye, bien, me gusta, me gusta que apostés por un equipo que, me gusta que apostés por un equipo que desde siempre ha confiado mucho en el talento colombiano y que, por ejemplo, se ha encargado de potenciarlo a unos niveles muy, 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 muy altos. Caso Falcao, James, Guarín, Juan Ferquintero, Jackson Martínez, Luis Díaz. Me gusta, me gusta que apostés por él porque yo creo que todo colombiano que ha venido al Porto ha salido de ahí muy bien. Sí, el Porto, por eso también me gusta el equipo porque confía en los colombianos. Epa, mi hermano. ¿Sabes? Talento. ¿Cuál es su jugador favorito a nivel del mundo? James. ¿James? Sí. ¿James Rodríguez? No, 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 James, James. Ah, ok, 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 ok. Epa, bien, te saliste, te saliste de lo, te saliste de lo habitual, me gusta. Me gusta, ¿y por qué lo tenés como referente a él? No, porque es uno de los mejores laterales que ha salido ahora y me gusta su estilo de juego, cómo marca, cómo va el ataque, su técnica, todo, todo me gusta. Está mal de lateral, está mal de lateral en Inglaterra, ¿no? Con Alexander, con él. Te ves inspirado, te ves inspirado a nivel personal en el juego de él. Sí, me veo así. Panita, ¿cuál crees? ¿Cómo, cómo? Ah. ¿Cómo, cómo? A Walker. Ah, Walker también, otra bestial en lateral. Sí. ¿Por qué dirías que la selección Colombia en los últimos años, bueno, siempre se ha caracterizado por sacar buenos laterales? Sí. ¿Por qué ha sacado buenos laterales? Sí, porque es una posición tan fuerte para nosotros. Ahí teníamos, o siempre hemos tenido muy buenos referentes. Sí. Porque acá en Colombia hay muchos jugadores fuertes, habilidosos, con técnicas que ocupan esa posición, entonces creería yo que es eso. También como, también como han sacado lateral y han sacado delantero. Sí, por supuesto. No, no, yo pienso que actualmente tenemos como una generación tan rica en todas las posiciones que uno no le queda más que soñar, ilusionarse y eso, visualizarse en un futuro con que ustedes le traigan la copa al país por fin. Y que podamos celebrar, porque en un mundial. ¿Vos lo ves posible? Claro, siempre. Siempre hay que tener positivo. Así es mi hermanito, esa es la actitud y creo que eso es uno de los motivos por los que más uno tiene que confiar, porque creo que las nuevas generaciones están cambiando mucho lo más importante, la forma de pensar. Estamos dejando atrás un conformismo que creo que era el que había caracterizado a nuestro país a nivel futbolístico y creo que ahora nada, ahora eso está dejándose de lado. Todo el mundo quiere y piensa en ganar, salir, competir y sobre todo traer títulos, que es lo que creo que hace falta al país para acabar de consolidarlo como una de las potencias de Sudamérica. ¿Y por qué no el mundo? Porque creo que tenemos un muy buen fútbol, lo único que nos falta es eso, traer los títulos a las vitrinas, que es de pronto lo que nos ha faltado. Pero bueno, sé que con estas nuevas generaciones eso va a ser posible y ustedes nos las van a traer. ¿Qué pasó en el sudamericano, panita? Contame vos desde tu punto de vista, ¿qué sucedió? Era una selección de la que veníamos también con mucha ilusión, esperábamos de pronto mucho más y los resultados no fueron de pronto como los que esperábamos, no salieron tan bien que digamos. ¿Qué creerías vos qué pasó? No. Es que eso, una cosa dura, dura. No quería entrar ni un gol. Eso intentábamos, intentábamos y no entraba, no entraba. La verdad no sabría qué decirte qué pasó en el sudamericano. ¿Por qué fue que salieron los resultados? Sabiendo que teníamos un buen equipo. Sí, sí, sí. Sabiendo que a todos los equipos que cogíamos, eso era baile, solamente que nos faltó finalizar la jugada. Qué lástima, hermano. Sí, porque yo los partidos que pude ver, salí con la misma sensación, digo, ¿no? El partido se dominó, se dominó completamente en las fases del juego, pero el gol no quiso entrar y a ellos sí. Ellos tenían una jugada y háganle gol. Estábamos como con esa mala suerte, por decirlo de cierto modo. Mi panita, dentro del fútbol colombiano, ¿cómo ves el tema de tu posible debut? ¿Estás cerca? ¿Crees que se va a poder dar pronto? De pronto daré el salto a otro equipo también. No sé, ¿cómo ves tu futuro más inmediato? Sí, sí está pronto, solamente que falta te va a darse. Falta cosas que todavía debemos mejorar y pues en el exterior estaría bien debutar, ¿no? Hombre, en el exterior estaría más que bien, digo yo. Aparte, sos un pelado muy joven todavía, tenés muchas posibilidades por acá afuera que creo que te harían ganar muchísima, muchísima experiencia, rodaje en este tema del fútbol profesional que ya es algo como totalmente diferente al fútbol juvenil, ¿no? Cambia bastante. Sí, cambia mucho. Esperemos, esperemos que sí, manito, esperemos que pronto ya se pueda dar y que pronto podamos tenerte por acá en Europa también, ¿por qué no? Me gustaría que poco a poco todos los muchachos fueran saliendo hacia el exterior. Sí, con bendición de Dios, todo se hará. Pues mi hermano, ojalá sea aquí a Portugal que me quede cerquita para ir a visitarlo. Algunos reticos con balón por ahí también, eso mejor dicho, apenas se presta. También puede ser en España. En España, por supuesto, sí, en España mucho mejor, más cerca todavía. Con tal de que no me lo vayan a mandar para Rusia, que eso sí me queda lejos. Oye, hermanito, hablando un poquito por fuera del tema futbolístico, vos normalmente cuando tenés tus días libres, tus momentos, tus espacios libres, ¿a qué sueles dedicarlos? Cuando no tenés de pronto entreno, cuando no tenés de pronto gimnasio, como en el caso de hoy, ¿a qué te gusta dedicar esos momentos libres? ¿Sos amantes de pronto de otras actividades? No sé, otros deportes, tienes otras aficiones, leer, ver series, ver películas, escuchar música, bailar, no sé. No, pues, también leer, bailar, ver series, muchas cosas hago. Sí, sí, sí. ¿Vos actualmente ya acabaste el colegio y todo ese tema o todavía estás en ello? No, ya lo acabé ya. Ah, ya lo acabaste, bueno, bien. ¿Y en tus planes de pronto está para más adelante alguna carrera, algo así? ¿O definitivamente por ahí ya...? Sí, pero sería más adelante por el momento, ¿no? Ah, bueno, no, ahora hay que estar enfocado 100% en el tema futbolístico, ¿no? Claro, tengo que estar trabajando y trabajando. En un mundo paralelo, si Juleiber tuviera, o sea, si estuvieras en un mundo paralelo donde el fútbol no fuera como tu profesión, ¿qué crees que estarías haciendo hoy en día? ¿A qué te estarías dedicando? No, no, no sé, no, no sé a qué me dedicaría. El fútbol no es una opción, o sea, tienes que pensar en cualquier otra cosa. Serían muchas cosas. ¿Cómo, cómo? Serían muchas cosas. ¿Cómo así? Sí. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, qué? Estudiaría. ¿Qué te gustaría estudiar? Estamos ahí. Derecho. ¿Derecho te gustaría estudiar, epa? Bien. ¿Te ves siendo un buen abogado? Claro. Bueno, y dijiste que si eso iba a ser una detrás de otra, después de derecho, ¿con qué seguirías? No, siendo profesor. Profesor, ah, te gustaría ser profe. ¿Profe de qué? De física. Educación física. ¿Cuál es la materia que peor se te dio en el colegio siempre? La que peor se dio. No, la que no me gustara, inglés. ¿Inglés? ¿Por qué? No. No, no, no. ¿Negao, negado, negado para inglés? ¿Y si se le da para Inglaterra, para la Premier, cómo hace? No, ya toca. Tienes que ir platicando desde ya, adelantándose y le da eso, por si de pronto uno no sabe. Alemania, Inglaterra, dos países, así que no hablan español. Sí, ya toca hablar inglés ya. Por acá en el chat me preguntan o quieren saber cuál es ese sueño que tú quieres cumplir. El sueño que tú quieres cumplir, ¿cuál sería? Ganar un mundial. ¿Ganar un mundial? Sí. Excelente. ¿En cualquier categoría o el absoluto, el de mayores, el que es? No, la mayor. ¿El que es? Sí, ese. Increíble, increíble. Bueno, excelente sueño, mi hermano. Y ojalá y que yo sé que con perseverancia y todo el tema se puede llegar a conseguir. Mi panita, ¿qué consejo de pronto le dejarías a todas esas personas que también quieren y sueñan con llegar a ser profesionales en algún momento de sus vidas? Tú que ya estás ahí a las puertas y que has vivido un proceso, ¿qué les dejarías a ellos como consejo, como enseñanza? No, que trabajen mucho. Que trabajen mucho, que las cosas se dan por sí solas. Todo es trabajando, que no deben de trabajar. ¿Qué es lo más bonito que te ha dejado el fútbol? Lo más bonito? No, ver a mi madre orgullosa. Eso es lo más bonito que me ha dado. Siempre ver a mi madre así feliz conmigo. Excelente, mi hermano. Excelente que el fútbol te haya permitido ver esa faceta de tu madre y que eso al final la voz también te acaba llenando. ¿Cuál es la mayor motivación de Juleiber a día de hoy? De pronto cuando llegan esos momentos, esas horas bajas, cuando está uno aburrido, cuando de pronto uno está como con el ánimo por el suelo. ¿Qué es lo que te motiva y te sigue dando ganas de luchar? No, lo que me motiva es a mi mamá y a mi familia. Sácarlo adelante. A todos. Es lo que no me motiva. ¿Cómo ha influido tu familia en todo ese proceso? No, mi familia mucho. Más que todo mi mamá. Ellas siempre estaban conmigo. ¿Sí? Sí. Aunque esa es la que siempre está. ¿Y cómo fue el separarse de ella, por ejemplo, cuando te fuiste de tu pueblo hacia Medellín? ¿O vives con ella? ¿Tienes la suerte de vivir con ella? No, 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 no vivo con ella. No, eso es muy duro. Es muy duro separarse de la mamá. Complicado, ¿no? Alejarse de la gente que uno quiere, de su tierra. Sí, sí, complicado, pero los sueños no están allá, están afuera. Eso es verdad. ¿Y de pronto no te ha pasado que en algún momento hayas querido como abandonar, como dejar de luchar por lo tuyo? No, no, eso no. No me ha pasado, ¿no? Excelente, y que ni le haya pasado a mi hermano y una vez le digo, pues. No, eso no. Eso no me pasa. Dentro de los hobbies externos que estabas comentando antes, mencionaste la lectura. Bien, me pareció bacano. Bueno, ¿te gusta leer? ¿De verdad te gusta leer o me lo dijiste acá para quedar bien en la entrevista y ya? No, 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 no. Sí, sí, sí me gusta. Dígame, ¿puede el nombre de tres libros que hayas leído? La táctica, Parceros. ¿Cuál es el otro? ¿Qué? Parceros. Bueno, pero bien, ya me contestó con dos nombres propios. La táctica y Parceros. Listo, ya está. ¿Todo es de fútbol, por lo que entiendo? Sí. Ah, bueno, bien, bien. Tocas a ver. Tocas a ver de fútbol. Bien, bien, porque una de las cosas, una de las cosas que yo siempre digo es que es bueno la lectura, sobre todo cuando uno la adapta a algo que le gusta mucho porque así la disfruta más. Y así le coge más amor y más cariño, que siento yo que la lectura es algo a lo que uno tiene que acudir mucho cuando quiere como despejarse, cuando quiere, pues sirve para todo, ¿no? Para despejarse, para aprender, adquirir conocimiento. También a la hora de aprender a hablar, ustedes que están expuestos pues día a día a tanta entrevista, salir frente a tanta gente a hablar, no ir a decir de pronto cosas que no se pueden o de mala manera. Así que yo creo que siempre es una buena manera también de autocultivarse uno mismo, ¿no? El tema de la lectura. Sí, claro. Ayuda mucho. Se lo recomiendo. No, no, yo le pego, yo le pego bastante, yo le pego bastante. Voy a buscarme los dos libros que dijo, a ver si también me los leo, que si usted dice que están buenos, yo le creo. Mi hermanito, aquí en su perfil de Instagram además yo puedo ver que usted comenta, indica que es Nike Football, algo que me parece brutal. Y pues ahora aprovechando que puedo verlo, mire aquí, tenemos el perfil del parcero Juleiber Mosquera, pueden ir a seguirlo, pueden ir a verlo. El man pues no es que suba muchas cositas así de modelaje y tal, como uno quisiera ver y tal, para chismosear. Pero igual, tiene al día el tema de su carrera futbolística, de momento solo hay dos posts, pero yo sé que poco a poco él va a ir subiendo más. Y aquí en la descripción podemos ver precisamente lo que está hablando, Nike Football. Usted ya con solo 17 años hace parte del equipo de Nike. ¿Cómo se dio eso? Contame. No, pues eso se dio por lo de la selección Colombia. Ya nos fueron a ver allá y se contrataron conmigo y ya ellos hablaron con mi representante y listo, dieron las cosas gracias a Dios. Afortunadamente. Para la gente que de pronto ignora el tema de cuando uno es ya parte de estos equipos, ¿en qué consiste ser un jugador de Nike Football, por ejemplo? ¿Qué te dan ellos? ¿Te dan ropa, te dan zapatos? Sí, ropa, cuballo, zapatos, sí, esa clase de cosas. Pero ¿y cómo es la vaina? O sea, ¿vos querés decirle, oiga, quiero esto? No, no, no. Cada tres meses. Cada tres meses te dan como que te dan una dotación, digamos así. Eso, eso. Ah, súper, 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 súper. Bueno, bien, ¿no? Siempre con los guayos de la última, de último modelo, la gama alta, además, la gama profesional. Ahí como puedo ver también esa con una, mi saca lo más de sabrosa. Lo tiene niquelado, lo tiene niqueladito. Todo sabroso, sabroso. Sí, sí, sí. Sabroso, sabroso, hermano. También creo que comentaste algo de la música. Comentaste algo de la música. Contame con el tema musical, ¿vos ahí qué? ¿Cuál es el swing ahí? No, salsa choque. ¿Salsa choquecita, puro salsa choque? Ah, no. Esa es la que es. Recomendame un tema bueno. Yo hace rato no escucho un tema bueno de salsa choque. Pero salsa choque o ritmo exótico, ¿vos con qué estás? Eso, exótico. Exótico, ¿no? Que ahora está como jodido el exótico. Sí. Que está mandando la parada. Y un tema bueno, yo solo me sé, solo me sé uno. ¿Cuál? Ese que me puso famoso en TikTok de el que se va a putear, que empieza... Oh my God. Ese, 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 ese. ¿Cuál otro hay aparte de este que sea así sabroso? No otro. No es que hay mucho, mucho sabroso. Hay en TikTok, en TikTok. En TikTok tengo que ponerme a buscar listo. ¿Vos estás en TikTok? Sí. ¿Cómo apareces en TikTok? Vamos a chemosear de una vez eso. ¿Igual? Se leíbromosquera. ¿Igual? Listo, bien. Vamos a ver. Se leíbromosquera. Ah, no. Es que usted sale aquí bailando y todo. ¿Cómo así? Ah, no, 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 no. Me equivoqué. Pensaba que sí, pero no. Pensé que te iba a ver tirando paso por acá. Mira, esta está buena. Experiencia conociendo, conociendo a Hulk. Hulk paraíba. Contar un poquito de eso. ¿Cómo fue eso? No, en ese momento estábamos ayer en Bogotá. Y jugaban contra millonarios. Y estaban entrenando ahí en la sede. Y nosotros los fuimos a ver a entrenar. Nos tomamos las fotitos porque no puede faltar eso. Oye, oye, oye. Una insignia, un gran jugador. Y que se tiene que tomar la foto. Que quede para el recuerdo ahí. Panita, ¿Team Cristiano o Team Messi? Messi. ¿Team Messi? Bien, 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 bien. Ayer estoy hablando con el Capi, con Nico. Me dijo que Team Cristiano. No. Y va a ir a Tessi. Y yo le pregunté que por qué me dio su razón. Ahora decime vos. ¿Por qué Messi es mejor que Cristiano? No, eso no tiene explicación. Simplemente, ¿no? No, no tiene, ¿no? Es que uno tiene que ver a Messi. ¿Cómo juega? Ya con eso no tiene que decir más. No, está loco jugando. Un crack, un crack sin duda alguna, mi hermano. Mi panita, qué chévere, qué chévere poderlo tener por acá a usted. Qué chévere poder tenerlo por acá en este canal, poder charlar, poder hablar, poder conocer un poquito más de usted y todo lo que es su carrera, su trayectoria hasta ahora. O sea, desearle también la mayor de las suertes para que en lo que se viene para su vida futbolística, extrafutbolística, todo sean bendiciones y cosas buenas. Y que sobre todo, muchas gracias, muchas gracias por tomarse el tiempo de sacar unos minuticos por acá para esta entrevista, mi hermano. ¡Wow! Gracias a ustedes. No, 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 no. Por ahí quedamos ya en contacto. Igual la gente que quiera seguir al panita, lo invito a que lo haga. Vayan a su perfil, al perfil de Yuleiber Mosquera. A que estén más de cerca viendo todo el seguimiento de esa carrera que va a ir creciendo a paso agigantado, Dios mediante. Que va a ir labrándose un camino para alcanzar a llegar hasta donde él sueña, que es Europa. Y verlo brillar en las, en la máxima categoría del fútbol, en la élite, en la Champions, en las ligas más duras de todo el mundo. Que eso es lo que yo creo que se está construyendo con toda esa disciplina que le pone al trabajo, mi hermano. Con la bendición de Dios, todo se hará. Así es, mi hermanito. Bueno, pues, panita, para no quitarle más tiempo y dejar que vaya al gimnasio, vamos despidiendo por aquí la entrevista. Le agradezco mucho el ratico, quedamos ahí en contacto también para, para seguir conversando. Y en cualquier momento que podamos ya hacerlo personalmente, eso ya se viene con reto de balonito, mijo. Para que esté preparado. Sí, sí, sí. Para que esté preparado. No, tío. Siempre preparado. Ah, bueno, eso es bueno, eso es bueno. Un abrazo, mi hermanito, se me cuida. Que vaya todo muy bien. Igualmente, bendiciones. Igualmente, perdidito. Chao, chao, que esté muy bien.